Mirá, nosotros hicimos el corte acá con todos los vecinos porque ya estamos cansados de pisar barro, no tenemos mejorado, no tenemos luz público, no tenemos agua, y ya estamos cansados de que nos mientan y los pozos son de un metro. Esto es el comienzo, pero que se tengan porque si no hacen las cosas como tienen que hacer, lo vamos a cortar más adelante todavía. Y ahora se lo vamos a hacer cerca de la municipalidad, porque estamos esperando más gente, estamos esperando todo, no a Roma completo, porque estamos aislados de todo. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos mejorado, nada. Aparte, la sala esa que hicieron nueva, no tenemos un médico a las 24 horas, nada, nada. Si nos llega a enfermar una persona o algo, ¿cómo salimos de ahí? Encima con el barro no se puede salir a la noche, a veces tenemos que salir a las 12, no entra Remi, no entra nada ahí. Así que por eso estamos queriendo hacer un... hicimos esto, este corte. El 16 de abril entregué un petitorio donde yo pedía que por favor arreglen la calle mía, porque tengo a mi marido enfermo y el nene. ¿Cuál es tu calle? La calle pública entre Villada y Puyredón y Montevideo. Y aparte, yo el 23 de febrero del año 2008, cuando mi marido se descompuso mal, que no me vino la ambulancia, también les entregué uno. Pusieron las piedritas y al año la sacaron. ¿Hace una semana hacían un corte en Boulevard Villada? Claro, lo hicieron para que puedan arreglar, pero estamos en la misma porque le pasaron la Champions y no le pasaron la piedra, no hicieron nada. Y quedó peor y eso cuando vuelva a llover hace el mismo desastre, ¿me entendés? Entonces, y nosotros estamos aislados de todo, estamos aislados de todo, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos nada y cada vez se está agrandando el barrio. Si vos quisieras ver, mañana de día nosotros te invitamos para que veas todo lo que lotearon para el otro lado, por Pesio, Guido, entre Tomato, esa gente ahí que están haciendo casas sin nada. Y no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada, nada. Y estamos todos los vecinos que vos ves acá, más de uno del 50% paga impuestos. Nadie viene, ni siquiera la ambulancia. Porque la otra vez cuando hubo el incendio y tenían nene enfermo, la ambulancia se quedó a dos cuadras. ¿Me entendés? La vez, a la vez que yo fui a pedir que por favor me pongan a luz de mercurio, porque una señora acá tiene almacén, este otro hombre tiene kiosco, entonces uno, ¿me entendés? Peligra con todo eso, ¿me entendés? Hay chicos, chicos que van por la calle, chicos que van a la escuela a la noche y no tenemos luz de nada, nada, nada. Estamos aislados. ¿Cuántos años hacen que están así? Y de que yo estoy ahí, cinco. Yo me creé ahí en ese lugar y hace un montón de tiempo que pisamos barro. Toda la vida pisamos barro. Llega hasta Purredón y Villada y ahí nomás se quedan. A los vecinos del barrio Nueva Roma nos autoconvocamos para exigirle una pronta respuesta a las necesidades del barrio por las promesas incumplidas desde el periodo 2007-2011 al día de hoy. Siempre te mienten, siempre hacen las cosas, te vienen a mentir, después que uno es mejor, que el otro es peor, que este está forando, y son todos iguales. Acá que vengan con las cosas con realidad, que vengan con las cosas en el hombro, nosotros los vamos a ayudar, porque nosotros tampoco vamos a depender de la municipalidad, si nosotros le tenemos que dar una mano, somos todos colaborantes. Y les vamos a ayudar, pero tampoco que nos mientan. Los vecinos autoconvocados del barrio Nueva Roma solicitamos lo siguiente. Plano urbano ambiental donde se contemplan las necesidades básicas de los vecinos, pavimento, cordón cuneta, mejorado, asfalto, plan de regularización de cloacas, plan de regulación de agua. También plan de atendido eléctrico, ampliación de la red de gas natural, alumbrado público en todo el barrio. Guardia América Nocturna en el Centro Existencial Nueva Roma C, patrullaje policial barrial. Señor, ¿se hizo presente ya algún político acá? Ninguno, ninguno se hizo. Cuando ellos necesitan el voto, nosotros siempre se lo damos, para que mejoren Casilda. Y como ahora nos tienen en el olvido, y cuando hay política somos los mejores. No tenemos cloacas, no tenemos, el agua no llega tampoco, luz, no hace falta luz. ¿Por qué? Entonces, hasta que no tengamos una solución, una respuesta de los concejales, y si no quieren hacer nada, que se vayan. No, no, es política, es todo del barrio. Nosotros necesitamos que también a nosotros no nos ensucien las zapatillas, así como ellos no nos ensucian las zapatillas. O sea, nosotros también queremos así, también. Y queremos entrar bien, sin embarrarnos. La gente de la tercera edad también, porque hay una señora que se cayó el otro día ahí, por un pozo que hay, por el diagonal Roma. Entonces, dejemos de payasear si ellos hacen política con esto. Entonces, nosotros también vamos a hacer desastre ahí. Porque así como están las calles todas hechas de desastre, no tenemos luz, no tenemos nada, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en el rincón del olvido, porque estamos en el rincón del olvido ahí. Porque hay mucha gente de acá que están acá, que no hay una mísera vela en una esquina, y no tienen agua, no tienen luz. ¿Con qué van a hacer la gente ahí? Entonces, que dejen de payasear, que aparte de todo eso nos vienen mintiendo. Con respecto a los 6 millones de pesos que la municipalidad recibió de la Nación, que anunciaron oportunamente, los vecinos queremos exigir saber cuáles son las obras que se van a realizar, quiénes van a ser los encargados de hacerlas, cuándo van a empezar las obras, cuánto tiempo van a demandar las obras. En síntesis, queremos saber cómo, dónde y en qué se va a gastar nuestro dinero. No queremos contrataciones directas donde el vecino no sabe dónde va a ir a parar el dinero. Que no hagan caso y que la hagan a las cosas. Nosotros somos un montón de muchachos acá que le podemos dar una mano para poder tirar el mejorado, para poder agarrar una pala. Porque acá los chicos cuando llueve no se puede entrar ni a caballo. El caballo vos le haces así, no te quiere entrar ni embararse los pies.